Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los platillos de Lucy. Hoy voy a preparar unos sopes. Espero disfrute esta receta. Para esta receta vamos a necesitar milanesa, sal, pimienta, sazón para carne asada y salsa soya. Y vamos a preparar los sopes. Esos sopes ya vienen precocidos y listos para ser en el aceite. Vamos a cortar la milanesa en cuadritos chiquitos, finos, para prepararlo. Para poner este guisadito en los sopes. Vamos a cortarlo bien, cuadritos chiquitos. Si usted quiere cortar los grandes no importa. Vamos a empezar a preparar la milanesa. Ponemos sal, pimienta, vamos a poner salsa soya. Esa salsa soya le da un muy buen sabor a su milanesa. Le vamos a poner este condimento para carne asada. Y lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar reposando por 10 minutos. Vamos a poner el aceite y vamos a empezar a preparar la milanesa. Y la vamos a tapar por unos 10 minutos. Paso los 10 minutos vamos a quitarle la tapadera para que empiece a dorarse esta carne. Yo usé 2 libras de milanesa. Vamos a checar la carne. Mire, ya está lista. Tiene un sabor, huele riquísimo. Vamos a apagarle porque ya está lista la carne. Vamos a precarantar el sartén con el aceite para freír los sopes. Si usted no tiene un termómetro, usted puede usar un palillo y lo vacía. Lo echan en el aceite y si hace burbujitas es que ya está listo el aceite. Este es nuestro sope. Mire, vamos, este ya viene precocido. Este lo compro en la tienda mexicana. Y ya está listo para freír. Ya están listos los sopes. Son 2 minutos. Es depende de cómo usted ponga su aceite. Vamos a ponerlos en esta rejilla para que se escurra bien el aceite. Mire, estos sopes son fáciles y rápidos pero muy deliciosos. Pero si usted puede prepararlos en su casa, como son originalmente. Pero yo le doy esta receta fácil. Vamos a empezar a preparar los sopes. Mire, vamos a ponerle los frijoles. Si usted gusta ponerle frijoles, está bien. Y si no, no importa. Mire, yo tengo... Yo preparé un chicharrón en salsa verde. Vamos a hacer un sope de chicharrón. Que esto sabe delicioso. Y vamos a prepararlo de milanesa. Vamos a ponerle la carnita. Mire, qué delicioso sabe. Vamos a ponerle la lechuga. Vamos a acomodarla así bonito. Vamos a ponerle el tomate. Esto sabe delicioso. Vamos a ponerle queso fresco. Vamos a ponerle... ¡Ah, esto está delicioso! Vamos a ponerle la crema. Mire, qué rico. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto está. Vamos a ponerle una salsita de árbol. Que previamente yo la tengo la receta en las flautas. Y usted ahí la va a tener de... Mire nomás. Y vamos a ponerle... ¡Ah, no puede faltar el aguacatito! Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... ¡Listo! Y así quedó nuestro platillo el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse a los platillos de Lucy. Dale like y compartirlos. Y Dios los bendiga. Que voglia nos hagan aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video